Hola hijos, ¿cómo están? Hijos del día de hoy, es muy temprano todavía acá pero tengo que ir a salir saliendo dentro de poco así que voy a hacer este video explicando un poco la gente, bueno hay gente que me ha preguntado Chadi, ¿cómo caminas tanto? o Chadi, ¿cómo has subido tu cuenta tan rápido? prácticamente casi tres semanas yo diría que el lunes cumplo tres semanas jugando como normal, como legal ¿cómo subiste tu cuenta tan rápido? o sea, ¿cómo subiste tan rápido? ¿cómo subiste en dos semanas a nivel 30? ¿y cómo caminas tanto dentro del día? mucha gente se pregunta eso y mucha gente quiere saber cómo lo hago perfecto, es muy simple la verdad, honestamente primero, para poder llegar a una cuenta rápido a nivel 30 lo primero que hay que pensar es que los espacios que vienen por defecto de Pokémon GO no son suficientes o sea, necesitan por lo menos tener mil espacios diariamente o sea, tenerlo mil, mil, mil mil espacios o sea, yo sé que mucha gente va a decir Shaggy, pero yo no quiero poner plata en el juego bueno, si tú no quieres poner plata en el juego no vas a subir igual de rápido que estoy subiendo yo porque claramente el juego está hecho para invertir plata y para que esto te ayude a crecer ¿ok? entonces, la primera cosa que habría que hacer es comprarse espacio para poder capturar la mayor cantidad de Pokémon diariamente obviamente y llegar a una cantidad de polvos estelares más o menos como esta en esa cantidad de tiempo o sea, la idea es juntar la mayor cantidad y no gastar porque obviamente no queremos gastar lo que luego vamos a utilizar lo segundo sería que creo que es una de las cosas más importantes que mucha gente no lo hace o lo hace poco y agregar amigos agreguen a la mayor cantidad de gente posible a su lista de amistad porque lo van a necesitar o sea, honestamente abrir regalos todos los días y enviar regalos todos los días es fundamental para subir de nivel o sea, tienen que mandar regalos todos los días por lo menos 20 regalos y por lo menos enviar bueno, abrir obviamente creo que son 20 regalos diarios abrir, no es más que eso si no me equivoco abrir el tope de regalos máximos y enviar la mayor cantidad de regalos diarios máximos posible yo envío 20 no sé si se pueden enviar más pero yo envío 20 más o menos al día lo tercero sería claramente abrir los huevos los huevos es importantísimo también tienen que abrir huevos muchísimos huevos la mayor cantidad de huevos semanales yo llego a abrir hasta probablemente hasta 45 huevos semanales que la única forma de abrirlos es caminando no existe un programa o un fly o lo que fuese que te haga abrir huevos no existe no existe tienes que caminar para abrir huevos a menos que uses la técnica esa del ventilador que hacía que que movieras el sol pero no tiene sentido porque en realidad el Pokémon Go nunca ha contado bien los pasos así que lo ideal sería ir y caminar y abrirlos caminando lo tercero aparte de abrir huevos porque tienes que comprar incubadoras te guste o no te guste para subir rápido la idea es que las primeras dos semanas por lo menos gastes habrás unas no sé más de 30 huevos a la semana o sea con incubadoras rápidas puedes abrir hasta 100 huevos a la semana ya que tranquilamente con incubadoras rápidas yo ahora en este momento estoy juntando huevos simplemente de 10 kilómetros pero yo estoy ya a nivel 30 y ya la verdad que no me interesa seguir subiendo tan rápido y empiezo a juntar huevos solamente de 10 lo siguiente es tener la mayor cantidad de de espacio en los objetos ¿por qué? porque lo vas a usar eh o sea vas a gastar muchas Pokebolas muchas Superballs y muchas Ultraballs para poder obviamente capturar Pokemones ¿no? y algo que también es muy importante que también mucha gente iba a decir cheque pero no no tengo plata bueno es que si no tienes plata no puedes hacerlo chicos o sea honestamente estamos viendo las cosas que se tienen que hacer para poder subir rápido y esto es lo que se tiene que hacer es comprar pases de incursión ¿por qué? porque por lo menos al día tienes que hacer 3 incursiones diarias ya que las incursiones te dan polvos te dan experiencia te dan caramelos te dan un montón de cosas que una vez al día es muy poco ¿ok? tienes que hacer por lo menos 3 incursiones diarias al día y caminar un promedio de 10 kilómetros diarios ok más o menos eso es lo que deberías caminar al día ahora ahora viene una pregunta que toda mucha gente o no todo el mundo pero mucha gente me pregunta y dice Shai ¿cómo caminas tanto? ¿cómo llegas a tener eh esta cantidad de kilómetros? o sea 167 kilómetros en una semana bueno es muy simple primero yo trabajo o sea yo salgo toda la mañana a caminar toda la mañana hasta las 12 del día después de eso me voy a trabajar eh y también camino ¿ok? camino durante el día mientras que voy haciendo pero también estoy en el auto y y mientras que voy en el auto obviamente los kilómetros igual van avanzando o sea entonces todo suma ¿me entienden? o sea si tú vas en el auto eh los kilómetros siguen aumentando tal vez no van a aumentar tan rápido pero van a aumentar definitivamente igual porque estás avanzando y si vas a una velocidad prudente claramente Pokémon GO va a contar esos kilómetros y obviamente vas a subir la cantidad de kilómetros que necesitas subir eh si yo camino más o menos un promedio de 10 kilómetros diarios o 12 kilómetros diarios pongámoslo de esa forma en 6 días son 60 kilómetros si fueran 12 son eh vamos a sacar un calculador para no no hacerme la complicación la complicación pero si fueran 12 kilómetros diarios caminados por 6 son 72 kilómetros van a decir ya que es la mitad porque son 166 claro pero lo que no están pensando es que también hay otros momentos donde uno hace más cosas como por ejemplo cuando llegas a tu casa o cuando vas a salir a algún lado a comprar o lo que fuese siempre lleva Pokémon GO abierto contigo y vas a sumar esa cantidad de kilómetros a la semana tranquilamente porque el juego o sea cuenta constantemente todos los pasos que tu des ok entonces la idea es dejarlo abierto siempre aunque vayas al baño déjalo abierto porque Pokémon GO va a contar tus pasos o sea lo va a contar y bueno y el plus obviamente ese es el auto si no tienes auto y obviamente no puedes moverte en auto eh probablemente vas a llegar a unos 70 o 80 kilómetros semanales más o menos si tienes autos puedes llegar a lo que a lo que yo llego semanalmente tranquilamente no no hay problema vas a poder llegar los COC porque pero ojo ojo yo hago esto o sea yo hago esto un promedio o sea yo juego Pokémon un promedio al día de entre que trabajo y juego como 10 horas diarias ok o sea estamos hablando de muchas horas al día son 10 horas diarias para poder llegar a esa cantidad de kilómetros ojo 10 horas diarias y capturo un promedio de eh 600 Pokémon diarios promedio más o menos y después me dedico a limpiar otra cosa importante dentro de este aspecto del del cómo llegar rápidamente a nivel 30 es tener la plus ok con la plus eh tienes el camino hecho porque con la plus te la pones en la mano la llevas acá constantemente yo la tengo en el auto así que no la puedo mostrar pero la llevas en la mano y constantemente vas atrapando Pokébones mientras que vas caminando y usar la plus es legal así que porque obviamente es de Nintendo así que da lo mismo la puedes usar cuando quieras como quieras y donde sea te la pones yo me amaro la correa aquí en la mano y en la mano la voy apretando constantemente 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 y voy capturando Pokébones constantemente por eso es que siempre tengo más Pokébolas más Pokébolas que super o ultra ok y yo generalmente las bayas por ejemplo las voto o sea no me sirven las frambus no me sirven de nada no me sirven de absolutamente nada y las latanos por lo menos siempre voto 20 y me quedo con 60 no me interesan las otras bayas piñas siempre las tengo porque las necesito para poder sacar caramelos ok eh otra cosa y muy importante también que tampoco no sé si todo el mundo lo sabe hay gente que tal vez lo sepa ok no importa lo importante es siempre juntar incursiones o sea misiones de de recompensas de Pokémon ok de Pokémon de un Pokémon no de objetos porque si tu puedes juntar hasta 100 recompensas de Pokémon cuando tu canjees esos Pokémon te van a dar experiencia y te van a dar polvos estelares ahora cuando las cuando juntas esas 100 lo ideal es que tengas huevo suerte eh y tengas trozos estrella para poder abrirlos y sacar una cantidad bastante buena de polvos estelares y así poder seguir avanzando y más que todo chicos esos serían los pasos como para poder llegar a nivel 30 rápidamente de una forma legal eh simple honesta y nada más hay otra cosa que quiero explicar que mucha gente tal vez no entiende porque hay gente que que tiene algo en la cabeza a ver si le falla la cabeza pero esto de acá de los pasos o de las calorías solamente se activa eh o solamente cuenta cuando tu tienes activado cuando tu tienes activado la sincroventura al 100% ok porque hay gente que como les digo que no tiene cerebro y no piensa pero bueno eh si tu te vas a activar osea si tu te vas aquí a la sincroventura eh déjenme voy a tener que borrar la aplicación para que para poder hacerlo de nuevo ok para que ustedes lo vean porque quiero explicarlo porque hay gente que tiene como les digo que habla estupideces sin saber y honestamente prefiero aclarar ese tema porque no los pasos solamente se cuentan cuando tu activas eh el concepto full de la sincroventura ok yo no lo activo el 100% full porque no me interesa osea no me interesa que pokemon go cuente mis pasos no porque esté haciendo algo malo sino porque la verdad la verdad la verdad la verdad no ando pensando en eso todo el día osea más que todo juego y veo los kilómetros que voy avanzando ya cuando estoy casi terminando la semana no antes pero llevo esa cantidad de kilómetros osea junto casi siempre la misma cantidad de kilómetros y al final es exactamente lo mismo osea no voy a a iniciar todo nuevo y voy a mostrarles para que ustedes vean como funciona esto ahora ahora no va a contar los pasos porque obviamente yo la tengo desactivada y a mi no me no me contó los pasos que yo hice pero eso no quiere decir que no juegues eso quiere decir simplemente que no está activado todo lo que te pide la sincronaventura que para mi es una mierda pero bueno la activo porque te dan premios ok pero no activo todas las funciones no me interesa y acá vendría el hecho ok entonces pokemon go te vas aquí y te vas a opciones y te vas a sincronaventura y le pones el tick te va a activarlo y acá te va a decir esto esto de acá es distancia de caminata más trote energía de actividades entrenamiento impulsos pasos sillas de ruedas bla 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 todo eso es es la sincronaventura ok ahora es no porque no la actives o sea a ver ojo yo puedo activarla ok o sea pero no porque no la actives quiere decir que no te van a dar a ti no te vayan a dar a ti no te vayan a dar a ti no se quiere activar porque le puse que no pero no porque no la actives quiere decir que no te vayan a dar a ti tus recompensas semanales ok no tiene nada que ver una cosa con la otra o sea si tú lo tienes así no pasa absolutamente nada chicos igual van a recibir sus recompensas porque al final esto es algo opcional esto es algo que si tú quieres que pokemon cuente tus pasos que los cuente si tú no quieres no das cuenta y da lo mismo no influye en el juego no quiere decir absolutamente nada así que nada hijos más que todo es eso el día de hoy espero que hayan entendido y aprendido un poco cómo suelen una cuenta a nivel 30 rápido ah y una cosa que me estaba olvidando que también sirve mucho una vez que ya junten hartos pokemones evolucionen chicos porque al evolucionar con un huevo suerte les va a dar mucha experiencia y eso también ayuda muchísimo y es más que todo eso eh si esperaban otro video lo siento pero esta es la realidad eh si hay que invertir si o si plata en el juego eh yo tal vez en algún momento dije que no pero realmente hay que hacerlo te gusta o no eh y nada espero que les haya gustado ya saben suscríbanse dejen like comenten en el video compartan el canal y los veo en un próximo episodio de Puchamongo cuídense